Hola, mi nombre es Esteban Arellano, tengo 31 años y soy de Costa Rica. Soy fotógrafo de viajes y paisaje. A través de mi imagen busco llevar al espectador a lugares increíbles. Y con el lenguaje de mis fotos busco que se sientan parte y sea una experiencia no solamente agradable, sino emocionante el navegar a través de las imágenes que tomo. Hace unos años le pedí a un profesor un consejo sobre una cámara para comprar, para iniciar en el mundo de la fotografía. Y él me dijo, búscate unos buenos zapatos. Hasta el momento ha sido el mejor consejo que me han podido dar en fotografía. Busco llevar al espectador a esos lugares a los que tengo la oportunidad de visitar.